Distribuciones hospitalarias Hanner tiene una trayectoria de más de 30 años en el mercado. La empresa se dedica a la comercialización de productos médico-quirúdicos, hospitalarios, farmacéuticos y odontológicos. Distribuciones hospitalarias Hanner resultó afectada por la pandemia ya que se disminuyó en nuestro horario de atención a clientes, por lo tanto hubo una disminución en la línea de farmacéuticos. El monto que accedió a distribuciones hospitalarias Hanner fue de 75 millones. La línea de Bancoldex fue Pasto Responde. Los recursos que se obtuvo a través del crédito de Bancoldex Pasto Responde serán utilizados para capital de trabajo. En nuestro caso será para pagar facturas de compra de nuestros proveedores. Es importante que se activen estos recursos financieros para las empresas ya que la línea de Bancoldex maneja una tasa de interés muy baja que ayuda a los empresarios a apalancarse y obtener recursos para capital de trabajo. Invitamos a los empresarios nariñenses para que se acerquen a las diferentes entidades financieras para adquirir créditos a través de la línea de Bancoldex para apalancar sus negocios y obtener recursos para su funcionamiento.